Siguiendo con nuestras recomendaciones semanales de cine LGBT en este mes del orgullo, hoy queremos hablar brevemente de una de las mejores y quizás más poderosas películas del año pasado, Portrait de la Chonfillon Faux o Retrato de una Mujer en Llamas, que estuvo entre las películas más galardonadas este 2019. El film nos narra como Marianne, una mujer pintora es reclutada para retratar a la doncella Eloise, pero sin que ésta lo sepa, ya que si logra retratar a Eloise, ella ya no tendrá más excusas para no casarse con el prometido original de su hermana muerta, por lo que Marianne deberá coexistir muy de cerca de Eloise sin que ésta sospeche, pero ella no contaría con lo que sus encuentros terminarían desenvolviendo. Digo poderosa porque si bien la primera hora de la película nos mete lenta y sólidamente en una historia de introducción, es la segunda mitad la que se vuelve en un producto cinematográfico, fotográfico, actoral y musical lo suficientemente en armonía para rozar lo mítico del romance que suscita en esta historia. La historia, si bien es sencilla, es la elegancia de su fotografía y de sus dos actrices la que van elevando enormemente esta trágica historia, y digo trágica porque el romance entre Eloise y Marianne es referenciado más de una vez como una analogía a la historia mítica entre Orfeo y Euridice en la cultura griega. Orfeo, aquel músico que deleitaba a cualquiera con sus composiciones, tiene que lidiar con la muerte de su esposa Euridice el día de su boda. Orfeo baja al inframundo mismo y convence a Hades y Perséfone de dejar recuperar el alma de su amada, y éstos acceden bajo la única condición de que Orfeo debía salir del inframundo con Euridice siguiéndolo, y si éste volteaba en algún momento a ver a Euridice, ella desaparecería para siempre, y al final, justo al llegar a las puertas del infierno, Orfeo voltea y pierde a Euridice en la eternidad. Este mito múltiples veces se ha referenciado y analizado bajo la perspectiva de Orfeo, porque voltearía a ver a su amada cuando ya sabía explícitamente las reglas. No volteó en todo el camino, solo hasta el final. Se especula que Orfeo no pudo con emoción y al final volteó, o que al no tener a Euridice enfrente, dudó de si Hades estaba cumpliendo con su palabra y quiso comprobarlo. Sea una o sea la otra, siempre recae sobre Orfeo el poder de condenar para la eternidad a su amada, y al final voltea. Su directora Céline le da un giro totalmente a este mito, enfatizando no el poder de Orfeo, sino la perspectiva de Euridice. Este mito en el film es discutido al calor de la chimenea entre las doncellas de la casa. Marian cree que Orfeo decidió solo mejor vivir con el recuerdo de Euridice, y Eloís piensa que en realidad Euridice es quien le dice a Orfeo que voltee antes de perderla para siempre. Y al final es el hecho de que ambas tienen en parte razón. Euridice y Orfeo tuvieron un tiempo limitado en su camino de regreso a lo que promete hacer, estar juntos para siempre. Pero al final no fue así, y ella lo supo. La historia de Marian y Eloís comparte esto, en una historia que desde su inicio ambas sabían que no duraría. Que en ese mundo francés machista del siglo XVIII, no hay cabida para un amor donde ambas se vean juntas y sean independientes. Por lo que siendo conscientes de la fatalidad de su encuentro, cada una le es fiel a su percepción del mito de Euridice y Orfeo hasta las últimas. Con Marian guardando la memoria de lo que no podrá ser, y con Eloís aún a sabiendas de esto, gritándole «Retourne toi» a su amante antes de perderla para siempre. Retrato de una mujer en llamas es una historia emocional, llena de pasión no por algo prohibido, sino por algo latente que eres consciente que tiene fecha de caducidad. Volviendo el fatídico encuentro entre estos dos grandes personajes, en un despedir mítico donde una será arrastrada al inframundo y otra vivir con la memoria del tiempo que estuvieron juntas. Hermosa historia y hermosa narrativa, y que no podía faltar en nuestras recomendaciones de este mes del orgullo LGBT. Y si tú ya la viste, dinos, ¿qué te pareció? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya gustado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ha ayudado bastante a poderte seguir trayendo contenido. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente the end, the Watchtower. chau 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 Gracias por ver el video.